Bueno tías, es por la noche, es el día de hoy por la noche y es que he tenido un problemita Toda la primera parte del vídeo la he perdido, solo tengo vídeo desde que llego a Hollywood Studios Pero bueno tías, que buenos días, que muchas gracias por verme y que adelante está, o sea, va a empezar ya Esto empieza ya tías Bueno tías, os lo grababa antes del hotel y como veis no ha parado de llover, tiene pinta de que no va a parar en toda la tarde Mirad que negro está el cielo aquí sobre el parking, que ya sabéis que en este viaje os estoy enseñando bien los parkings Así que yo estaba en el hotel y me he dicho, mira tía, yo aquí me aburro, me voy a un parque con Lolita Voy a dar la vuelta a esto, con Lolita, mi paraguasa sevillana y tan a gusto tías Así que nada, aunque sea me voy de tiendas, que me tengo que comprar la tacita de la pelota de Pixar, que no me la he comprado Así que ahora, vámonos para el Hollywood Studios Ha dicho, has hecho muy bien, es venir a Hollywood Studios Bueno tías, y me estoy fumando un piti aquí en el laguito este, en la puerta de Hollywood Studios Y mirad a quien me he encontrado, a Crash, ni más ni menos, que está ahí en el laguito Mirad a la veis, que se ha debido de venir también a fumar un piti ella Pues ahí la tenéis tías, en exclusiva en mi canal Bueno tías, pues ya estamos aquí y como veis, a pesar de la lluvia, se ve que hay menos gente, bastante menos gente Pero eso no nos impide divertirnos algunas locas Que estamos aquí, pues con los ponchos unas y otras con las paraguas y otras sin nada Como se queda por ahí Pero bueno, tan a gustito que estamos Pues nada tías, voy a ver si encuentro la tacita y me subo en algo Por un momento tías, me he llevado un susto de muerte, porque no la veía por ningún lado Pero está aquí, hay bien de tazas, así que antes de pillármela, voy a ir a ver si veo algo interesante Bueno por favor tías, como es el gamusino este, el monstruo imaginario de Inside Out Es súper bonito, el amigo de la niña Y esto cuesta 26,99 solo y es bien grande, ay mira que bonito es tías Bueno tías, pues ya tengo mi taza, que era lo que más me preocupaba Y ahora me voy a subir en Toy Story Mania, que me he sacado un fastpass Que ahora debe ser que la gente se ha ido o algo y se han liberado fastpass aquí como las locas Así que voy a ir para allá Bueno tías, y por si alguien se lo preguntaba, a pesar de la lluvia que veis que está lloviendo Por la gente con los ponchos, Slinky Dog Dash funciona perfectamente Ahí veis a la gente subida Ahora me acercaré después de salir de Toy Story Mania y miraré que tiempo de espera tiene Toy Story Mania tiene 50 minutos, pero pues, ay que me estaba quitando el paraguas Nosotras tenemos fastpass, así que no tenemos problema Aunque parece ser que están entrando todas las del fastpass a la vez Bueno, vamos a ir poco a poco tías, que no tenemos prisa Ay que están aquí los maquinones, que me equivocaba la tontería el Mickey Mouse Y vámonos para adentro Claro que voy con el paraguas dando a todas Es lo malo que tiene el paraguas y lo bueno que tiene el poncho Que con el paraguas tienes que tener más cuidado Y esta atracción tías es completamente cerrada Así que no tenéis que tener ningún problema ni ningún miedo a la hora de hacerla los días de lluvia Lo único, el suelo, que es parqué, mira ya lo veis Y escurre lo más grande, así que andad con cuidadito en el suelo Bueno tías, 157.000 puntos He superado las del carricocho de al lado Y por supuesto a mi amiga invisible, que no ha hecho ni uno Ni uno ha hecho la tía Ay tías, mirad que pared más guay en la tienda Esta del dinosaurio, súper guay Me voy a comprar un paquete de estos de sorpresa A ver que me toca hoy Bueno tías, me he comprado otra bolsita de estas Que abriré al final del vídeo, claro Porque si no, pues se pierde la gracia Así que luego en el hotel la abro Bueno tías, como podéis ver La lluvia no impide a la gente pasárselo pipa Bomba y divertirse aquí en Hollywood Studios El Slinky Dog Dash tiene ahora mismo 50 minutos de espera O sea que es bastante para la que está cayendo, claro Bueno tías, y una novedad en el centro de la noticia Aquí han puesto a nuestra amiga Forky La amiga de los niños de Toy Story 4 Aquí la han colocado La que estaba en Typhoon Lagoon En Typhoon Lagoon es como un... Como un muñeco inflable Y aquí es ella de muñeca Pues ahí tenéis a Forky tías En exclusiva, en primicia Desde Toy Story Land Que me voy a hacer una foto con ella Tías, en el centro de la noticia Los marcianitos voladores Giratorios estos Tienen, como podéis ver ahí 20 minutos de espera solamente Así que si queréis hacer los marcianitos giratorios Estos es vuestro momento Os lo dice Buzz Lightyear Bueno tíos, y como está así que no para de llover Aquí en Hollywood Studios Os voy a enseñar una cosa Que se puede ver por mucho que llueva Bueno, en realidad Ahora que lo pienso Hollywood Studios es uno de los parques Si no el parque Que mejor está para los días de lluvia Estoy pensando Porque todas las atracciones Salvo Slinky Dog Dash Están cubiertas O sea que aquí Y todos los shows O sea que, bueno Menos el de Indiana Jones Así que aquí Los días de lluvia Podéis hacer prácticamente todo Hay una cosa que podéis hacer De momento Porque supongo que esto Lo cerrarán Cuando abra Star Wars Galaxy S Que es esto El Star Wars Lounge Bay Que es la lanzadera De la bahía De las Star Wars ¿No? O algo así Bueno, vamos a entrar Y os enseño lo que hay por dentro Tías Bueno, pues estamos entrando aquí Y lo que hay es Pues por ejemplo Maquetas De vuestras naves favoritas De las películas de Star Wars Y demás cosas No solo de las naves Tenéis por ejemplo Por aquí Vais a ver Pues yo que sé La pelota esta La pelota gorda A este hombre Que lleva esta máscara Porque si se tira un pedo a alguien Pues ella los lleva muy mal Entonces ha puesto esta máscara Es que la verdad Es que yo de Star Wars Estoy un poco perdida O sea He visto las películas antiguas Y no me acuerdo mucho Tenéis también este coche Descapotable Y bueno Pues así Aquí lo veis Las estas Vamos a ver Que más hay Tenéis esto De como empiezan las películas Hace mucho tiempo En una galaxia Muy muy lejana Y aquí empieza El recorrido Tías Mirad Tenéis esto también ¿No? Para que hagáis así Un bonito plano ¿No? Como si fuese la película Mirad Tum 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 Así ¿Veis? Bueno Más naves Por aquí Y luego llegamos a esta zona Donde os voy a explicar Ahí está la chihuaca Y creo que la cae Los rentamientos Ah no Ahí está la chihuaca Y os podéis hacer una foto con ella Ahí tenéis A unas stormtroopers Que vienen a vigilar O sea que tenéis cuidado Con vuestras cosas ¿Sabes? Y tenéis cuidado Que no os lleven presas Porque aquí se han llevado A muchas rebeldes Sin causa Se las han llevado Por listas Ahí abajo En ese otro este Tenéis una foto Que os podéis hacer Con Kylo Ren Ahí os podéis conocer A Kylo Ren Que tiene solo 10 minutos de espera Y ahí tenéis Unas máscaras De los soldados De la fuerza De Star Wars Y aquí os podéis hacer Una foto Con la Con la Con la robota Esta con BB-8 Pues ahí lo tenéis Tías Y aquí tenéis Esta bonita pared Donde os podéis hacer Un selfie Vosotras solas Y ponerlo en Instagram Con el hashtag Walt Disney World Y luego Pues seguimos por aquí ¿Y qué más hay? Pues nada más Tías Salimos como siempre ¿Dónde vamos a salir? Pues a una tienda A una tienda A Star Wars Que eso vende mucho Star Wars vende mucho Bueno aquí os podéis Comprar cuadros Que literalmente Son un cuadro Los mires por donde los mires Salvo este por ejemplo Que es así como Más artístico Sabes Más de No sé Que te lo tienes que pensar Un poco más Lo que es Y esto cuesta Bueno esto es una lámina Y cuesta 39,99 Y se llama La vanidad De Leia Ahí es nada Con el título Bueno tías Os podéis comprar Esta chaqueta De lentejuela Mirad mirad Con esto Más que Soy vamos Estrella guerreras Estrella guerrera Más que guerra de las galaxias Y esto cuesta 59,99 Y en mi talla La S Bueno tías Esto si que me da rollo La capa esta Larga Que lleva esta Que esto bueno Porque es de Star Wars Pero podría ser de cualquier cosa Es muy guay Y yo no sé Esto muy bien De que es Pero bueno Lo tenéis en rojo Que emputece mucho Sabéis Luego lo tenéis Este que hemos visto Y un marrón Un poquito más oscuro Ahí lo veis tías Y estos cuestan 129 dólares Son caros Pero bueno chicas Es lo que hay que pagar Por el diseño Bueno tías Y esta también Me da mogollón de rollo Esta chaqueta O sea mira como es Es súper bonita A ver si la veo Y os digo lo que vale Porque no está Ah y aquí Ya la he encontrado Aquí está tías Mirad que bonita es A ver lo que cuesta 129 euros 129 dólares O sea no sale mejor En dólares que en euros Voy a probármela La verdad es que Si os fijáis en el espejo Aparte de la larga que estoy Veréis lo bien Que me queda Lo único que me está Un poco grande De manga Pero yo no sé Si esto será un poco así A ver Si es que es un poco así Pero vamos Que me queda Guay eh No sé si pillármela tías Lo que pasa es que 129 dólares por esto Vamos ni que fuera De Marc Jacobs La capa Y bueno Tenéis aquí La selección de vinos De Star Wars Que ya sabéis Que son unos vinos Que se recolectan En una galaxia Muy muy lejana Debe ser Porque vamos Ahí los tenéis El más caro es este El Skywalker De la uva Pinot Noir Que vale 99 dólares Ahí lo tenéis tías Yo con que me invitéis A una cosa más baratita Un Cali Mocho Hecho con Don Simón Me sigue Nota mental tías De aquí A que abra Galaxy Search O sea Al 29 de agosto Me tengo que haber visto Todas las películas De Star Wars Porque si no No me entero de nada Porque estoy viendo Y no sé No sé O sea Más o menos Me acuerdo un poco Pero no sé ahora mismo Muy bien de que va el rollo Así que nada Esta es la nota mental Vamos a seguir caminando Por aquí O vámonos pa' casa Por cierto tías El Club 33 De Disney's Hollywood Studios Está aquí Mirad Es que me da vergüenza entrar Pero está Ahí veis que está la señal Lo de la tontería Del Mickey Mouse Pues aquí tenéis El Club 33 De Hollywood Studios Que porque El Club 33 Hay en casi todos los parques Desde ahora Antes no Pero ahora ya sí Aquí en el Hollywood Brown Derby Esta es la entrada normal Pues en la entrada de la izquierda En esa entradita por ahí Tenéis la entrada secreta Al club más exclusivo De Disney El Club 33 Bueno y vamos por aquí Por Sunset Boulevard Porque Voy a ver si está abierta O sea Si hay poca gente En la Tower of Terror O en la Rock and Roll Rollercoaster De Aerosmith Y así me hago una atracción más Antes de irme Porque total Si no me vas a ver a poco Estas atracciones Como os decía antes Son cubiertas Así que las puedo hacer Tranquilamente Bueno tías Pues me voy a subir A Tower of Terror A la Hollywood Tower Hotel Porque me ha dicho la chica Que hay como 15 minutos De espera Y ya sabéis Que ahora mismo Solamente tiene Un ascensor funcionando Ya os lo dije En el otro vídeo Así que 15 minutos Es muy poco Para lo que va a tener Todo el verano Así que voy a aprovechar La verdad es que tías Ahora de poco serviría Tener un Fastpass Porque yo he llegado Me he colocado aquí Y las del Fastpass Entran por aquí Y nos juntamos ahí Así que no serviría De nada ahora mismo Tener un Fastpass Para Tower of Terror Informándoos Desde el punto de la noticia Tías y mirad lo que hay detrás De donde se recogen las fotos Esto yo nunca lo había visto Porque claro Aquí están las fotos Y normalmente esto Siempre está lleno de gente Pero hoy no hay nadie Y mirad todas las cosas Que hay Es como el local De mantenimiento De las Del hotel Claro Ahí tenéis un reloj A la hora a la que se paró Cayó el rayo Tías Todos los relojes Aquí en el Tower of Terror Marcan las 8 y 5 Que es la hora A la que cayó El rayo Aquí en En el hotel Pues ahora Ya lo habéis visto Tías Que ya viene otro gentío Por detrás Ay mirad tías Un muñeco de ventrílocuo Como el mío Bueno parecido Aunque este da un poco más De miedo si cabe Mirad que guay Mirad aquí tenéis Un dibujo De la Tower of Terror Y otro reloj Ahí Que como veis También marca Las 8 y 5 Esto vengáis A la hora que vengáis Los relojes siempre están A las 8 y 5 Y lo de siempre tías Una vez que lo hayáis hecho Suscribíos a mi canal Y tocad la campanilla Que si no No volvéis Que así os da buena suerte Mirad que plano Bueno y vamos a probar ahora Rock and Roller Coaster A ver si hay tan poca gente Como en el Tower of Terror Y me la hago en 2 minutos Con un poco de suerte Bueno tías Pues ya lo veis Hay 25 minutos O sea que es muy poco Así que voy a ir Por las Single Riders La entrada para las que viajamos Solas Que por aquí habrá menos Espero Bueno tías Me parece que voy yo sola Porque siempre suele haber Esta es la puerta De los Single Riders Siempre suele haber Hay gente Y ahora no hay nadie Como veis Bueno tías Pues no he tardado Lo que tarda el vídeo Literalmente Ya me voy a montar Tías He venido yo Y a este parque Porque mi intención Era Pues despedirme De este viaje Viendo Fantasmic Mi show favorito De Disney World Aunque bueno También está nada Pero me acaban de decir Las castmembers De aquí Que hoy se va a representar Una Una versión Corta Sin castmembers O sea que supongo Será solo lo de las pantallas Y para ver eso Pues no veo nada Así que nada Vamos a seguir Ay tías He leído esto Y no he podido evitar parar Mirad Estudios Penis Yo tengo una amiga Que también estudia Penis La tía lleva Vamos Un doctorado Estudiando Penis Vosotras sabréis quién es ¿No? A quién me refiero Pues si no lo sabéis Da igual Os da lo mismo Porque tampoco la conocéis Bueno tías Pues así a lo tonto Me ha dado tiempo Hacerme casi todo Hollywood Studios Sigue lloviendo Lo que me quita el paraguas Porque voy a utilizar Esta bonita estampa Para la miniatura Para la foto Luego para el canal Ay creo que me tengo que poner A este lado Así Es que nunca sé A qué lado me tengo que poner Así que bueno Me pongo de los dos Y nada Voy a seguir con el paraguas Porque me estoy mojando Tías Ahora ya tías Mucho mejor Y nada Que lo que os quería decir Lo que os iba a decir Es que Hacía lo tonto Me he hecho casi todo Hollywood Studios En nada En una hora y media Porque Yo que sé Me he subido a la Tower of Terror A la de Aerosmith A la Toy Story Mania Me he dado una vuelta Así que mira Tan a gustito Que me ha cundido la tarde Lo único Me he quedado sin ver Fantasmic Y ahora Hay aquí un olor Que no veas Y me están entrando ganas De cenar Porque claro Creo que hoy no he comido Creo que no me acuerdo Yo creo que no he comido hoy Así que como creo que no he comido Iba a cenar Pero he decidido Que mejor me voy a cenar fuera ¿Sabes? Porque aquí Como está lloviendo Me da un poco de pereza Me voy a ir a cenar a otro lado Así que acompañadme tías Al punto de la noticia Que es mi cena Bueno tías Me voy a dar la vuelta Para enseñaros el hidden chulo Ay que se me va Se me va por ahí El hidden chulo comiéndose un helado Ay que se va Que se va A ver si le pillo A ver si hago un zoom Ahí le tenéis Hidden chulo comiendo helado Tías En primicia En mi canal Para todas vosotras Tías Y justo hoy Se están cumpliendo 25 años De El Rey León Y aquí tenéis Los pins Edición limitada Que conmemoran Este bonito Este bonito Evento Este bonito Esta bonita efeméride Coño que no me salía la palabra Ahí tenéis tías Que ya se me ha quitado La niña de delante Este de aquí Son todos bien grandes Yo no sé Esa es una caja Imaginaos como es el pin Y luego Este de Scar Y este de Timón O sea de Pumba Con Simba Y este de El mirando las estrellas Pues ya los habéis visto tías Y también Unos coleccionables De estos De que no saben Lo que te va a tocar Recordad una cosa tías Si os compráis Una caja de esas Y os toca algo Que no os haya gustado Avizadme Porque luego os toco yo Bueno tías Y ya estoy saliendo De Disney World Ya hasta septiembre No vuelvo a entrar Bueno tías Pues he llegado al hotel Porque estaba por ahí Y es que no tenía Mucho hambre Y eso que hoy no he comido Yo creo que algo raro tengo Yo creo que ya es De tanto Tanta angustia De comer tantas cosas Con grasa Así que me he ido Al supermercado Y me he cogido Una cosita Un poquito más healthy ¿Sabéis? Para hacerme una cena Aquí en el supermercado Tranquilita Me voy a comer Una bolsa de fritos Originales Que estos fritos Ya no los hay en España O sea a mí me chiflan Los de aquí Porque estos son Los antiguos fritos Que hay en España Y en España Ya solo hacen los barbacoas Ya no hacen estos Una Coca-Cola Para los fritos Y un helado De este de De cookie Con Con helado Vamos Un Un sándwich de cookies Vamos Que esto lo voy a meter En la nevera Para que no se me deshile Pues nada tías Esto es lo que voy a cenar Hoy me saldrá Un vídeo muy cortito Pero no pasa nada Porque si se os hace corto Lo volvéis a ver Porque mis vídeos Son como las películas De David Lynch Que cuanto más los ves Más lecturas tienen Perdón Pues nada tías Que mañana Un ratito más No os preocupéis Así que hasta mañana Chao